Ministerio del Interior A nombre de nuestro presidente y decirles que aquí en la mitad del mundo donde está la sede de UNASUR estamos caminando para convertir esta experiencia en una de las más extraordinarias de la historia contemporánea de nuestra América y del mundo Nuestro marco teórico y político en el Ecuador y que guía la revolución ciudadana y que nuestro presidente Rafael Correa escribe de manera reiterada se resume en la frase el capital al servicio del ser humano La seguridad es en realidad y debe convertirse en el servicio que entrega el Estado para la verdadera protección garantía y el ejercicio pleno de los derechos humanos como usted lo ha dicho señor presidente Samper hemos pasado de tener una doctrina militarizada a tener una doctrina civil y comunitaria una policía que no reprime una policía que previene no solamente el delito sino también aporta en la prevención del conflicto social Debemos a partir de UNASUR plantearnos el debate regional de volver a todas nuestras policías policías civiles y comunitarias Hemos logrado el año 2014 cerrar con 6.7 casos por 100 mil habitantes en homicidios y asinatos y este año aspiramos a cerrar en menos de 6 casos por 100 mil habitantes en homicidios y asinatos Quito cerrará este año 2015 con una tasa en homicidios y asinatos de 4 casos por 100 mil habitantes esto sobre todo es convivencia social pacífica y hacia allá esto es pleno ejercicio de los derechos humanos y hacia allá debemos avanzar ministerio del interior